Bueno, parece increíble, pero hoy las mediciones que estamos verificando de la estación de la Sevillana Carvajal y en Kennedy nos muestran un aire de riesgo para la ciudadanía con unos niveles altísimos de contaminación, lo que nos lleva a pensar en que las políticas de movilidad del distrito y de control de emisiones de las industrias no han sido las más acertadas y de hecho las decisiones que se tomaron respecto a la movilidad masiva en Bogotá con la inclusión de la nueva flota de Transmilenio basada en diésel fue completamente irresponsable y eso se confirma con la evidencia de los datos del día de hoy sin carro.